hola amigos esta vuelta quiero hablar sobre esta otra placa este amplificador de 15 watts por canal 15 vatios este es un amplificador estéreo este funciona a 12 volts el integrado es td a 7297 72 97 está es una placa muy popular o sea para uso convencional note que había hablado en otros vídeos anteriores del otro modelo superior de 30 35 watts por canal que un poco superior que el td a 73 73 97 este yo le voy a poner el enlace del vídeo anterior este bueno me pareció que está digo el precio es bastante inferior no digamos que sale un poco menos que la otra lo que no esté bueno de esta placa es que como el td anterior también note que es bastante bueno que que funciona con cualquier fuente no te hace ruido no no es complicado en el tema de que si la fuente no tiene un muy buen filtrage te meta ruido no no hace ruido no hace problema es muy funcional y como digo funciona con una fuente 12 boli más o menos 12 amperes ya con eso es suficiente y está ahí es sencilla y luego lo otro que note lo que no esté negativo fue que hallo que bastante calienta bastante rápido el el disipador no levanta una temperatura importante este me pareció que es medio calentilla en el tema del calor no de temperatura me parece y usando lo más o menos volumen hacia la mitad a eso digamos que yo lo puse en unas cajas de 6 o menos no esto creo que viene para bafle de 4 oms 4 ohmios este y lo que funciona con una fuente cita 12 volt que la mayoría de la gente siempre va a tener una fuente de 12 no y está y lo bueno que ya te trae el jack incorporado no si quieren chupar el teléfono ya lo conectas directo ahí y lo bueno que te trae un potenciómetro estéreo y obviamente que sigue estéreo debería ser lo no pero bueno esta sería una placa que su precio bastante económico este también se consigue en paquete ordinario si quieren pedirlo por por aliexpress lo mandan por paquete económico digamos el smart pocket plus está que a veces una ventaja y de ventaja no porque se puede estropear en el viaje no en el pedido pero bueno en cuanto a calidad de sonido es bastante aceptable creo que es un amplificador clase ave sea que no es digital es clase ave pero me pareció que el sonido hay otros amplificadores digitales que suenan bastante mejor igualmente no quiero decir que sea totalmente malo no pero para el uso que ustedes lo puedan precisar va a sonar bastante aceptable bueno esto sería todo y siempre hay que apoyar el canal y suscribirse